Estamos en la cuarta edición de Armenia Corre, una carrera muy particular, organizada por la comunidad armenia en Argentina. La señorita Dalia Gutmann. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué aparición! Todos los armenios tenemos que estar acá para recordar lo que pasó hace 98 años. ¡Cocolates! ¿Tragiste los bizcochos? No. ¡Y no se pierda! Este lunes, 21 horas, Armenia Corre. Buenos Aires en carrera. Lunes, 21 horas, en Ciudad Abierta. ¡Gracias!